Muy buenos días compañeros, bienvenidos a esta sesión número 31 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 11 con 17 minutos del día 25 de junio del 2024, damos por inicio esta comisión. Solicito a la secretaria, la regidora Julia Alvarado, si me hace favor de tomar lista de asistencia. Buenos días Presidenta, compañeros, claro que sí. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Karina González Pérez, justifico. Ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, justifico. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, dijo que llegaba un poquito más tarde, ella se encontró en contra. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, presente. Ciudadano Ramón González González, presente. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González, presente. Ciudadana Julián Marieta Alvarado, presente. Le informo, Presidenta, que tenemos cinco de nueve, por lo tanto, hay coro. Mireya Franco González. Ajá, cierto. Mireya, Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Tenemos seis de diez. Siete. ¿Cuánto? Siete. Siete de diez, muy bien. Ah, siete de diez, sí. Existiendo coro, se declara abierta la sesión y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura, los siguientes agendados. Agendados sin antes darle la bienvenida. Aquí el director de desarrollo humano, Ernesto Miguel Navarro. Bienvenido. Gracias. Adelante. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, mediante el oficio número cuatro punto uno guión diez setenta y dos diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro. El ciudadano Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, director de desarrollo humano y social, solicita, se autorice la modificación del acuerdo novecientos cuarenta diagonal veinte veintiuno diagonal veinte veintiuno. Veinte veinticuatro, únicamente en el costo de la remuneración por hora clase, eliminando el IVA, por lo que quedará con un costo de ciento noventa y siete pesos neto. Número cuatro, mediante el oficio del turno dieciséis punto nueve punto ciento veinticuatro guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro, suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iñiguez, secretario general, haciendo un respetuoso exhorto para que se diseñen políticas públicas de reinserción para personas en condición de calle. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Le damos la bienvenida a la regidora Susana Jaime Mercado. Gracias por incorporarse. Así es. Punto número tres, mediante el oficio cuatro punto uno guión diez setenta y dos diagonal veinte veintiuno guión veinte veinticuatro, el ciudadano Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, director de desarrollo humano y social, solicita, se autoriza la modificación del acuerdo novecientos cuarenta diagonal veinte veintiuno, diagonal veinte veinticuatro, únicamente en el costo de la remuneración por hora clase, eliminando el IVA, por lo que quedará con un costo de ciento noventa y siete pesos neto. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si le damos la voz aquí al director de desarrollo humano, si están de acuerdo. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Aquí solamente se está pidiendo se retire el IVA, el costo del IVA en el acuerdo que se firmó en el mes de febrero. Esto con motivo de que los talleristas se lo va a pagar mediante una orden de pago y debido a que ya se habían elaborado los contratos con los talleristas, no coincide el tema o el presupuesto no nos da para pagarles la cuestión del IVA. Mencionar que sí, que viene a fecha anterior del mes de febrero, pero los talleres están por culminar o por dar un paro, esto porque se dan en escuelas también. Y si de antemano sabemos que el último de clases oficial o más bien que asisten todos los alumnos es el próximo jueves. Por lo tanto, pongo a consideración cambiar o quitar solamente el tema del IVA. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, regidora. La modificación implicaría desde que se autorizó el acuerdo al día de hoy, ¿cuánto tiempo es? El acuerdo que se autorizó fue el primero de febrero, el primero de este año, eliminando el IVA, porque me supongo que ellos fueron contratados bajo el régimen de honorarios, ¿cierto o no? Sí, de hecho, es creo que es la… ¿Cómo es que se les paga? ¿Mande? ¿Cómo es que se les paga? ¿Bajo qué…? Bajo una orden de pago que genera tesorería. Ellos están contratados desde el primero de enero al 30 de septiembre. ¿Y ellos qué dan a cambio, como un recibo o no? Como si fuera de honorarios. No dan recibo, de hecho, fue lo que me brincó esta parte, el momento que yo tomo la dirección, porque yo no tenía el contexto de cómo venían trabajando estos maestros. Creo que es la tercera modificación que sufre el acuerdo, porque no… bueno, pues se ha ido modificando de acorde a cómo se le va a pagar a los maestros. Mencionar que ya es el segundo ejercicio que trabajan estos maestros y es la primera vez que se les va a pagar mediante la orden de pago a cada uno de ellos. Y es retroactivo el primero de enero. Ok. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? A favor de levantar su mano si están de acuerdo en este punto. ¿Se aprueba por unanimidad? Seguimos con el siguiente punto, por favor. Claro que sí. Punto número cuatro, mediante el oficio del turno 16.9.124-2021-2024, suscrito por el ciudadano Norberto Venegas Iñigue, secretario general, haciendo un respetuoso exhorto para que se diseñen políticas públicas de reinserción para personas en condición de calle. ¿Es cuánto? Y aquí el director de desarrollo humano tiene algunas respuestas que se puedan hacer. A ver, si están de acuerdo en darle la voz, por favor de levantar su mano. Adelante. Adelante. Estas personas, de antemano sabemos que pueden o no tener relación entre sí y subsisten en la calle. Esto quiere decir que de cualquier manera estas personas están viviendo en abandono o viven en la calle, con los cuales subsisten en la mayoría de las veces con el recurso que otorgan de una limbozna o demás. Y de antemano sabemos que son insuficientes para satisfacer sus necesidades primarias más elementales. Muchas de estas personas que se encuentran en abandono social no cuentan ni siquiera con la atención y cuidado de algún familiar, porque muchas de las veces son personas que vienen de paso y se quedan por un tiempo aquí en el municipio. Atendiendo el exhorto que hace el Congreso, de antemano sabemos que ya la dependencia no cuenta con algún recurso establecido para estas personas, pero lo que estamos haciendo es, porque sí se trabaja, es canalizar a las diferentes personas, a las diferentes dependencias que tienen o pueden atender a alguna persona en situación de calle o en abandono social. No nos vamos tan lejos, ahorita estamos por comenzar de manera fuerte el temporal de lluvias y se comienzan a habilitar el tema de los espacios donde nos incluimos varias dependencias, que vamos con las personas que se encuentran en situación de calle y les hacemos la invitación de manera personal y voluntaria para asistir a uno de los centros que se integran para resguardarlos, en este caso por el tema de la lluvia y por consecuente el tema del invierno. Bueno, si no mal recuerdo, creo que DIF tiene el albergue abierto los 365 días del año, pero de antemano sabemos que no todas las personas pueden ser susceptibles o pueden estar ahí, tienen ciertos reglamentos o ciertas condiciones que deben de cumplir para poder estar ahí. Creo que la primera noche sí se las acepta, pero ya dependiendo de ahí ya se les brinda alguna otra atención. Como dependencia de desarrollo humano y social, nuestras propuestas serían promover la prestación de servicios a la población de grupos prioritarios, administrar la operación de los establecimientos del gobierno que prestan estos servicios sociales a este tipo de personas, encaminarlas a cada una de ellas, ofrecerles los servicios o los apoyos con los que contamos como municipios para que esta persona pueda tener una mejor vida o un mejor paso por la ciudad de Tepatitlán. Promover la creación de diversos mecanismos de financiamiento público y privado que permitan el fortalecimiento a los servicios sociales. Quiere decir que dejar un proyecto más firme o más estratégico para el siguiente ejercicio fiscal y con ello contar con la solvencia económica para, por consecuente, darles una mejor vida. Fomentar el apoyo con las asociaciones civiles y demás entidades privadas, cuyo objeto sea la prestación de servicios sociales y, en su caso, evaluar sus programas sin perjuicio de las atribuaciones que el afecto corresponde a otras dependencias. Fortalecer más a las asociaciones civiles que atienden a este tipo de personas, brindándoles quizás un mayor apoyo o un mejor acercamiento nosotros como municipio y con ello generar políticas públicas que nos permitan integrar a estas personas a las diferentes asociaciones civiles. Y, por último, prestar la asistencia jurídica y orientación social a las personas que necesiten este tipo de apoyos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, yo quiero abonar, perdón. Quiero abonar poquito a lo que dice aquí este Ernesto. Está la Asociación de Compartir Hermanos, que está frente al hospital regional. Ahí se ayuda mucho a varias personas, no tan solo de que tengan familiares hospitalizados. Entonces, ahí la gente que llega a pedir comida, ahí le dan… Gente que a veces necesita pasar la noche, también ahí le dan un hospedaje. Entonces, tener conocimiento de dónde podemos canalizar a las personas. Gracias. Adelante, regidora Rosadena. Muchas gracias. Una pregunta. ¿El albergue del DIF sigue funcionando? Sí. Porque había entendido que lo habían cerrado. No, sí sigue funcionando. ¿Sigue funcionando? Sí. Es un área donde personas… Primero, antes que nada, pues ellos también tendrían que aceptar el cobijo que se les ofrece. Pero ese albergue se abrió desde la administración pasada y pueden estar ahí hasta seis meses. No sé cómo se esté manejando actualmente, pero es un espacio que cuenta con recamas, con baños, con muchas cosas que se le pueden brindar a las personas que tienen situación de caída, pues mínimo para su aseo o brindarles… Nosotros les brindábamos desayuno y cena, no sé cómo se esté trabajando actualmente. Y sobre lo del otro albergue, sí, es cierto que el de compartir, hermano, pues está abierto, pero también requiere apoyo. Entonces, pues yo creo que también como gobierno podríamos sumarnos, si ellos están recibiendo a las personas que tienen alguna necesidad, a apoyarles un poquito más. Sí, de hecho sí se les ayuda. Yo sé que sí, pero creo que no es suficiente. No más que sí necesitamos más. Exacto. Gracias. Así es, gracias. De hecho, este, si gustan que conozcamos el albergue del DIF, cuando gusten, vamos, lo acaban de remodelar. Lo remodelaron y lo pintaron. Sí, la que está por Jesús, por Firo Díaz. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, le remodelaron, le quitaron todo lo que fue el salitre y lo pintaron y modificaron. No, pero sí modificaron, porque creo que aumentaron baños y algo así, pero sí hubo una remodelación. ¿Entonces, a lo mejor estaba cerrado? Cerrado, que yo sepa, no. No. Adelante, regidora, Yoli. Muchas gracias, buenos días, compañeros, Ediles. Yo recuerdo alguna vez que hace años, no sé ahora, tenían un albergue temporal también, especialmente para tiempos de fríos y temporal de lluvias, cerca del Auditorio Morelos. ¿Existe todavía un albergue por ahí o ya no? No, ya no. Ya no. El albergue temporal en tiempo de lluvias y el tiempo de invierno, ahorita se cambió al Centro de Desarrollo Comunitario que se encuentra en la Colonia de Jesús María, que está cerca de la Unidad de Protección Civil. Ahí se va, ok. Ahí se va, ok. Muchas gracias, es cuanto. Adelante, regidora. ¿Es el Centro Comunitario, no es el que se les prestó a los de Ciencias Forenses? No se les prestó. No sé. Me permite, Presidenta, recordarán en esa comisión se prestó al INE, pero ya están por entregarlo en estos días y Ciencias Forenses lo pidió, pero no se le prestó. Yo creo que está también en disposición para que, por eso quería hacer la pregunta, si hay la posibilidad para que se habilite para esa, por la demanda que hay, se puede habilitar porque ya lo han usado para eso. Sí, de hecho, ahí se encuentran ya algunos implementos, se encuentra una pequeña cocina adaptada, su quemador, su estufa, su refrigerador, el cual es usado para este tipo de situaciones. Y no solamente en ese tiempo, porque muchas de las veces hay personas, muchas personas en situación de calle y yo sí recuerdo que en años anteriores se llevaban a ese lugar y eran atendidos por las dependencias involucradas, DIF, Desarrollo Humano. En su tiempo, cuando estuvo en la Ciudadano, atendían estas situaciones. Ok, muchas gracias. Adelante, licenciado. Lo veía que tenía ganas de hablar. Adelante. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Este tema es recurrente. Normalmente nos han mandado también a nosotros, nos han turnado, digo a nosotros, a la Comisión de Protección Civil. Se ha turnado normalmente en tiempo de invierno y en tiempo de lluvia, pues, para que se habiliten los refugios temporales. Y eso sí se ha venido haciendo normalmente cada año, como ya lo señalaba. Ahorita el director de Desarrollo Humano, tenemos ese lugar donde se ha habilitado de manera temporal. Pero al parecer ahorita lo que buscan es que sea algo permanente. Según yo entendí el acuerdo este que nos están mandando, como que lo que quieren es que haya algo ya más en forma. Sí, solicitan que ya existan más en forma políticas públicas que den atención, en especial a las personas en situación de calle. Sí, de manera permanente, como se encuentra el DIF, pero que tengan un acompañamiento o que de verdad sea el proceso de convencer a estas personas que asistan a un albergue. Que no se queden tanto tiempo en la calle, como lo comentaba la regidora Rosariana, hasta los seis meses que tiene como regla el albergue. Gracias. Bien, perdón. Aquí, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? No sé, aquí lo que sería desarrollo humano, pues, hacer un padrón para empezar, ¿verdad? Hacer un padrón de cuántos andan. Yo, de lo que he visto, el recorrido que hay, no llega a diez personas, lo que he visto en Tepa, más o menos los que se quedan a veces aquí en los portales, en la central camionera, otros dos, no llega a unos diez, ¿no? Estoy diciendo lo que yo he visto, pues, ¿verdad? Entonces, en realidad, no es mucho, digo, si uno que fuera hay que atenderlo, ¿no? Pero estamos hablando de eso, entonces, hacer el padrón y ver la razón por la que se encuentran así, porque algunos sí pueden tener familiares y hay que hablar con los familiares para que les den atención. De esos diez que les digo yo, por lo menos dos, sé que sí tienen familiares aquí que pudieran tranquilamente atenderlos, a veces por comodidad. Se quedan, digo, comodidad, entre comillas, se quedan para no ir a sus lugares de origen aquí, ¿no? Entonces, pues, yo creo que pudiéramos empezar con eso, ¿no? O sea, tratar de ser nuestro padrón, ver quiénes son de veras, ¿verdad? Y ver en qué podemos apoyar también nosotros. Antes de darle la voz a la regidora Rebeca, les quiero compartir que realmente hay mucha gente que sí está en situación de calle y tiene familia. De hecho, hace días me hablaron de un señor que andaba en situación de calle y hasta andaba quemado, se le quemó el cuerpo. Y me habló uno de sus hijos, que sí lo podíamos ayudar porque no quería estar ni con ningún hijo, quería estar en la calle. Entonces, también es otra situación que las mismas personas que están en la calle no se quieren ir con la familia. Entonces, sí sería cuestión esa de hacer la lista y de invitarlos que se vayan a algún albergue o algo, a todas las personas que vemos en esa situación. Gracias. Adelante, regidora. Sí, gracias, presidente de la comisión. Buenos días a todas y todos. Sí, como dice el licenciado Ramón, el exhorto 1858 que nos turnaron por ahí en el mes de marzo precisamente no nos habla directamente del tema de los albergues. Nos están haciendo la invitación para que integremos una mesa de trabajo multidisciplinaria para poder proyectar o realizar políticas públicas permanentes para su reinserción, lo que nos dará menos números de personas ya en la calle, porque esto de los albergues realmente es un paliativo, ¿no?, para resguardar en esos momentos determinados que mencionaba el director, como es el temporal de invierno y de lluvias, su integridad física, por ejemplo. Pero acá lo que se está solicitando es una política permanente para disminuir a lo mejor o que al menos estos números no sigan creciendo las personas en situación de calle. Yo invitaría a que sí integremos, no sé en qué términos ibas a proponer la votación de este punto, presidenta, pero yo propondría eso, de una mesa, de integrar una mesa con los nombres que tenga a bien sugerirnos o los propios regidores, el director de desarrollo humano, para ver quiénes pudieran ser los involucrados, ¿no? Mencionaba a DIF, mencionaba ya algunas propuestas ya talladas a lápiz, pero sí hay que consensarlas con esta mesa multidisciplinaria para ver que sí puede ser como algo de programas que tengan que ver o que estén relacionados directamente con esos temporales o ya los programas o políticas que sean permanentes, que el gobierno municipal puede integrar los 365 días para abonarle a lo que se nos está solicitando por parte del Congreso. Ya el director tuvo a bien a esbozar o a enlistar algunas acciones que se pueden hacer, pero por ejemplo, por algunos comentarios que ya se dijeron, yo como abogada veo desde que el abandono, ¿no? Decías, el tema de la situación de calle es muy compleja. Estos grupos de alta vulnerabilidad se dan por un tema transversal o interseccional, mejor dicho, corrijo, desde un tema interseccional. No solo son personas que a lo mejor tienen faltas de oportunidades en lo económico, también son problemas con problemas sociales, familiares o de otras naturalezas. Y un ejemplo es los adultos mayores que tenemos en situación de calle. Entonces, yo como abogada veo que pues desde la parte jurídica también qué estamos haciendo o cómo le podemos abonar, porque esto es un delito, el abandono de personas adultas mayores que cuenten con familiares, esto es un delito. Entonces, hay que ver cómo integrar a la parte jurídica también en esto. Entonces, sí es muy necesario para empezar a trabajar. Sé que es cierto lo que dice el director, que a lo mejor los recursos económicos o los recursos financieros son los que menos tenemos y ahorita menos porque acabamos de recibir un oficio del encargado de Hacienda y Patrimonio que se disminuyeron los ingresos y que nos acotemos a menos ingresos, buscando que siempre los programas sociales sean los menos afectados. Entonces, ¿pero qué sí podemos hacer con el capital humano? ¿Qué sí podemos hacer con el recurso humano? Pues primero diseñar que sí está a nuestro alcance, pero que esto sea de manera permanente, porque si no, entonces, si nada más nos quedamos con el tema de los albergues, siempre nos vamos a quedar cortos. Y sí, efectivamente, cada año el Congreso nos va a girar estas solicitudes para el tema de los albergues, pero no vienen a solucionar nada porque son temas paliativos. Entonces, sí hacer la invitación, sobre todo, por ejemplo, yo aquí al menos me acabo de dar cuenta que yo al menos personalmente, y no sé ustedes, yo desconozco cuántos, de qué tipo, qué tipo de personas, la temporalidad de los tipos de albergues o de estos espacios contamos. Y sí tenemos también, además del patrón de las personas en situación de calle que mencionó el regidor Ramón, sí tenemos también un patrón de las instituciones públicas o privadas que atienden esta problemática y para ver cómo vincularnos sociedad, sector privado y nosotros como gobierno municipal. Y yo creo que esto me parece sumamente importante, sobre todo también darle mayor difusión a través de la instancia de comunicación social de estas situaciones. Es cuanto. Gracias. Pues de hecho, DIF siempre ha trabajado en todas estas situaciones. ¿Qué les parece si hacemos la mesa de trabajo el día primero de julio, el lunes, invitando al director de Desarrollo Humano, a Martita, la del DIF de Asistencia Social, a Blanca de Protección Civil y a este Eleodoro de Bomberos, para que ellos nos digan más o menos cómo podemos establecer esas políticas o en qué nos pueden ayudar, porque ellos son los que sí trabajan en eso. ¿Sale? Adelante. Gracias. Sí, efectivamente, como para que nos compartan en qué ya se está haciendo y cómo, porque luego de repente nos hemos dado cuenta en los meses de trabajo que cada área trabaja como en lo que le toca, ¿no? Y pocas veces nos triangulamos o vinculamos con las propias dependencias municipales y a lo mejor lo que estamos haciendo es doblar esfuerzos, pero si lo hacemos de manera distinta, a lo mejor el capital humano que tenemos o los recursos humanos nos alcanzan para hacer más si dejamos de trabajar de manera aislada, que es lo que nos hemos dado cuenta en otras mesas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí está la regidora Mireya, que no me dejará de mentir con el tema de incendios forestales, nos dimos cuenta que se hacía mucho trabajo de manera aislada, pero ese trabajo aislado no nos llevaba a ningún lado, al menos a cambios sostenibles en el paso del tiempo. Entonces, primero conocer qué sí estamos haciendo. Yo no dudo que efectivamente sí se está haciendo por parte del DIF, por parte de la Dirección de Desarrollo Humano, por parte de Protección Civil, pero qué se está haciendo, cómo podemos mejorar ese trabajo. Y ahora sí, a partir de ahí, poner las propuestas a la mesa y empezar a trabajar con las que a lo mejor no requiere un recurso directo, las que son más factibles y pues de ahí darle. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si están de acuerdo en este punto, mesa de trabajo el primero de julio a las 10 de la mañana con estos invitados, aquí los esperamos, si están de acuerdo, por favor de levantar su mano en este acuerdo. Y una ausencia de sus siete. Siete, a favor. Siete y una ausencia. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, el punto número cinco es puntos varios. ¿Alguien tiene un punto varios? Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número seis, clausura. Presidenta, adelante. Si me permites. Gracias. Me gustaría nada más. Como punto informativo, creo que la mayoría estuvieron el día jueves, en la última sesión de ayuntamiento, poner nuevamente a la mesa o dejar registro en esta comisión que presenté una iniciativa para, en su caso, en el momento que llegue la notificación por parte de Secretaría General y cuando lo vea, sabía, presidenta, la propuesta del primer ayuntamiento de diversidad sexual y de identidad de género para esbozar o pulir esta propuesta de que tiene como objetivo invitar a la población diversa del municipio residente para que puedan también presentar proyectos, programas, políticas públicas que tengan un impacto directo a esta población. Y bueno, solamente como punto informativo de que presenté el jueves y esperando pudiéramos pronto estar sesionando para analizar y, en su caso, discutir y, en su caso, si lo tienen a bien, aprobar esta propuesta. Es cuanto. Muchas gracias. Sí, vi, no me ha llegado la notificación, pero creo que en la sesión de ayuntamiento se dijeron que son tres comisiones, así es de que ya que estemos las tres comisiones, con mucho gusto lo analizamos. Muchas gracias. Punto número seis, clausura. Siendo las 11.46 de la mañana del día 25 de junio, damos por terminada la sesión número 31 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias por su asistencia. Que tenga un buen día. Gracias.